Aida Victoria Merlano es una mujer que de un tiempo para acá ha dado de qué hablar. Primero apareció en la revista Soho, luego comenzó a subir videos hablando de sexo a su Instagram, y ahora comenzó a circular en redes un video íntimo en el que todos aseguran que es ella la que aparece ahí. Aida Victoria no se quedó callada y subió un video en donde se veía bastante enojada por lo que estaba pasando. Para que se hagan una idea, la descripción del video decía Tenemos que dejar de utilizar la moral sexual de una mujer para destruirla. Perdónenme de antemano el tono un poco amenazante que voy a utilizar en este video. Yo quisiera que me explicaran por qué, hijo de c***, en pleno siglo XXI, todavía agarramos la moral sexual de una mujer para humillarla públicamente. Para los curiosos, no. Aida Victoria no es la del video. Ella misma lo confirmó. No, no soy yo la persona del video. Y en mi vida no habría ninguna diferencia si hubiese sido yo. Aida también aseguró que en caso de que sí fuese ella la del video, quien tendría que salir a dar una explicación debería ser el hombre que lo grabó y lo difundió, no ella. Porque confía en una persona que violó un pacto, un acuerdo que hicimos en la intimidad. O sea, entonces, ¿quién debería salir a limpiarse la imagen? Es este tipo. Porque quedó como un rastrero, como un bajo, como un desleal y como quién sabe cuántos adjetivos malos más. Luego, insistió en que las personas deberían cambiar el morbo de saber si es ella o no la del video por intentar saber quién fue el que lo divulgó para evitar a esta clase de gente en una relación. En lugar de nosotros estar mirando, ay, ¿quién será la vieja? Vamos a buscarla. Pensemos, ¿quién será el c***? Para no meternos con un tipo como ese. Más bien. También hizo una reflexión sobre los comentarios de la gente, diciendo que le molestan los hombres machistas, pero le molestan más las mujeres machistas. O sea, hay mujeres que escriben, ay, ¿y ella por qué se deja grabar? O sea, te voy a hablar de mi caso, yo no me dejo grabar, yo me grabo. Y si yo me grabo en mi intimidad y con el teléfono de mi pareja, eso no tiene por qué salir de ahí. Finalmente reveló algo que muchos no se esperaban. Aida no solamente sabe quién es la persona que aparece en el video, sino también asegura que se comunicó con ella y dijo que la está pasando realmente mal. Pero les voy a decir que sí es lo que está pasando ahora mismo. Que detrás de ese video hay una persona que está pasándola realmente mal. ¿Por qué lo sé? Porque me comuniqué con ella por teléfono. Que tiene una familia que está sufriendo y sufriendo mucho. Que tiene un círculo cercano. Que tiene personas que la están atacando. Que aparte tiene una presión porque hay mucha gente intentando saber quién es esta persona. Que está teniendo que vivir las consecuencias de un acto que no le estaba haciendo daño a nadie. Y que aparte de eso es viejo. Y que quién sabe cuánto tiempo le lleve superar esto. En plena pandemia que todo el mundo está sufriendo, que todo el mundo está deprimido, que todo el mundo está agobiado, que todo el mundo tiene los mismos problemas porque a todo el mundo nos afecta esta mierda. Se acaban de cagar la vida de una persona. Desde aquí todo mi amor, mi solidaridad, mi apoyo porque ella no estaba haciendo nada malo. Y los c****** fueron quienes difundieron el video, quienes lo compartieron y quienes se atrevieron a hacer esta bajeza. Pero ella no se merece nada de lo que le está pasando. Aida Victoria cerró el video con la frase Denuncien siempre este tipo de videos y eviten compartirlos. Entiendan que hay una chica humillada y una familia sufriendo. ¿Qué opina de las declaraciones de Aida? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. Aida Victoria cerró el video con la frase Aida Victoria cerró el video con la frase Aida Victoria cerró el video con la frase